La Emilita desde Little John Burger en Rota, Cádiz, llega al museo Obviamente ya con el lema dicho, puesto en contexto, estamos en la provincia de Cádiz al sur, para decirlo al sur, al sur, al sur, en Rota Pues aquí está, esta galería de arte hamburguesis que la tenía guardada desde hace bastante tiempo Ha participado varias veces en campeonatos nacionales de hamburguesas Best Burger Spain en la Burger Combat también Y esta exactamente se llama La Emilita, la protagonista en el día de hoy de nuestro Nefria Hamburguesis en la que ha participado, por ejemplo, en esta última Best Burger Spain 2023 Y obviamente aquí tenemos el Pan Presel que protagonista esta hamburguesa Te tengo que decir que las hamburguesas aquí en esta galería de arte hamburguesis vienen con vacas rubias, son vacas rubias gallegas, la carne en varios cortes de aguja, babilla, tapa, cadera para que eligen su blend, que no lo estoy poniendo aquí en la carta, ¿vale? No me lo estoy poniendo, no me estoy inventando nada Va durada unos 30 días y la hace día a día Y ahora el pan, el de su hamburguesa, este seguramente también de la panadería Obrador La Cremita de Daniel Ramos Y nada, ya ahora sí que sí, procedemos con nuestra virtualización como la tenemos aquí en el museo El lema, sea activo, aliméntate con cabeza, entrena con pesa Y ahora sí que sí, podemos comer hamburguesa Y vamos a cortarla por la mitad Es decir que ya directamente al llegar se ve el bacon El bacon que lleva esta hamburguesa súper, hiper, mega crujiente Y ahora por dónde lo voy a cortar Para que salga más o menos a la mitad Esto por aquí Así Cuchillo en mantequilla Es decir que hoy estamos a martes 21 A la una y media de la tarde Está abierto esta galería de alta hamburguesa Cortamos, señor de matrícula y honor cortecito Vamos a ver qué tal este pan prezel Que llevo mucho también sin probarlo Hubo un tiempo que pegó el boom Y después ha bajado ya más la presencia de este pan en la hamburguesa Pero vamos a ver qué tal Pero antes de nada el inside Aquí tenemos la hamburguesita Madre mía, sí señor Ahí poquito hecha la carnecita Dios, el olorcito que desprende Obviamente tú no lo puedes probar Pero Esto quedará inmortalizado Porque vamos Hacer la paradita por postureo Ahora vuelvo Y ahora ya sí que sí Empieza, comienza el mejor momento El primer bocado Dios, está muy La pintita la tiene ya Así que vamos a pegarle el bocadete Es que me ha colgado Se muerde bien Se muerde bien Se muerde bien Se marca bien Hacerla Emilita Intentan recrear La Emily No, de esta tan famosa La de Pizza Love Emily De Nueva York Y tiene una salsa Tipo Emil Que hay esta así Que tiene toquecito picantito A ver si me pongo aquí La Emilita, ¿vale? El pan Como la original Lleva también el pan freser Que la verdad Tiene la mordida A la misma altura A la misma textura Se mueve Bastante bien El quesito que tiene Lo voy a enseñar Tenemos El bacon Está en la textura Crujientito Está bastante bueno En ese sentido Después tenemos La carne Para que veáis Aquí tiene La señal de la parrilla Se deshace también Se deshace muy fácil También la carne Mira, 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 mira La verdad que está muy buena En ese sentido Se deshace la textura De buen disfrute Y goce Que me mola a mí Ahora tenemos El quesito El quesito Este es el quesito Que utilizan aquí Es parmesano Rayano 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 Que viene con también La cebollita caramelizada Que la tenemos aquí Aquí la cebollita Voy a cogerla Para probarla por separado Esto de probarla por separado Está chulo Para probar los ingredientes Y pillar las sensaciones Después tienen los pimientos Los pimientos Los pepinillos Y la mostaza Que es la otra salsita Que acompaña aquí Con lo de los Con lo del pan Voy a ponerla por aquí Ya así montadita Bien puesta Que aquí no se desperdicia Nada para la fiscalía Epa 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 Y ahora ya sí que sí Aquí vamos a ir mordiendo Muy bien Muy bien Porque veáis La textura Del bacon Se muerde muy bien Tiene La texturita La texturita Trujientita Viene chito Y tal Y ahora ya sí que sí Vamos a Me queda Me queda La siguiente mitad Y así con el plato limpito Y el último bocado Te agradezco Tu tiempo invertido En este Rectangulito perfecto De virtualización De lista Yo nueva Galería de arte hamburguesis Que tenemos ya en el museo Con su nueva vitrina Juanra Juanra por rota Rota Joder Hoy estoy en la illa un poco A ver si espabilo Pues nada Te pondré De plazo A la publicación Bien puestecita en foto Buena desvirtualización Sí señor Sí señor Te digo adiós De plazo De plazo De plazo De plazo Gracias.